¡Suscríbete al canal! De aceite de seme o girasol o soya o cualquier tipo de aceite que no sea oliva, un vasito de yogur blanco, dos vasitos de azúcar, tres vasitos de harina, una bustina de, una bolsita de, esta trae más o menos 80 gramos, disculpen, 25 gramos, de, eh, levadura para dulce. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a incorporar los tres huevos con el azúcar poco a poco. Recuérdense que todo tipo de dulce que hagamos van a llevar siempre un piziquito de sal. Y bueno, pues ahora les voy a mostrar cómo lo vamos a hacer. Vamos a utilizar siempre la medida del vaso de yogur que tenemos. Por ejemplo, un vaso de yogur, dos de azúcar, tres de harina y así. Como les dije, el primer paso a hacer es incorporar los tres huevos enteros con el azúcar, ayudándonos de un frulador. Lo vamos a montar hasta que tengamos una crema consistente y espumosa. Después que tengamos ya esta crema, los huevos montados con el azúcar, hayamos obtenido esta crema, vamos a incorporar poco a poco el yogur y después el aceite. Y una vez incorporada todos los ingredientes, los ingredientes líquidos vamos a pasar a incorporar la harina, que ya yo mezclé dentro de la harina, la levadura para dulce y la vamos incorporando poco a poco. Ahora ya aquí yo les muestro el procedimiento ya terminado de la crema que hicimos. En otro lado ya yo me preparé el molde donde voy a utilizar este, que es plano. Voy a utilizar este, ya yo lo embarré bien en el entorno de mantequilla y le eché su poquito de harina para que no se pegue. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a incorporar nuestra crema aquí adentro. Lo vamos a poner en el horno, ya recalentado el horno. Lo vamos a poner a 180 grados por 40 minutos. Pero un consejo, no vayan a abrir el horno antes de los 20 minutos para evitar que ella se baje. Porque si como tiene el lievito, la levadura para dulce, si nosotros abrimos el horno rápido para ver cómo está yendo la situación, se baja. Entonces lo que vamos a hacer es que la vamos a poner a 180 grados por 40 minutos, pero pasada media hora de estar en el horno es que podemos abrir para ver cómo va evolucionando. Antes no. Y bueno, como ustedes ven, esta es ya la torta sacada del horno. La dejé enfriar en el mismo molde y después la pasé a un plato. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos, yo tengo de las formitas de hacer bizcochos y las voy a incorporar alrededor de la torta. De esta manera. Y entonces ahora me voy a disponer con el azúcar glacé, que aquí en Italia se llama azúcar a velo, a polvorearla para hacerle las formas. La hecha en un colador. Una vez polvoreada, le vamos, quitamos las formitas y se ve el diseño. Y esta es nuestra torta. Esta es nuestra torta a los yogurts. Como les decía, en la cajita de información les voy a dejar la receta. Y disculpen un poco mi voz tomada, es que estoy un poco resfriado. Y bueno, pues esta es una receta media hecha en 40 minutos y prácticamente es aconsejada. Se puede comer en cualquier momento, pero preferiblemente en el desayuno con el café con leche y en la merienda. Para los niños es muy sana ya que contiene solo el yogur natural, pero también pueden hacerlo con yogur de fresa, yogur de frutas del bosque, yogur de piña, el tipo de yogur que ustedes quieran. Bueno, pues un besito y hasta el próximo video. Y si les gustó, pues les agradezco su dedito arriba. Chao mis amores, hasta el próximo video. Gracias. 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 Gracias.